llegamos por la mañana aquí a la finca a la finca como dice como dice Maninque la guitarra lo vamos a bajar del cochecito y viene cómodo, anda con espejuelo y todo anda pepillo ya Maninque quítate ya el lanzobuco, ya te lo puede quitar, ahora te voy a echar alcohol en las manos para como se llama, desmontatelo de la oreja aquí arriba, ahí está guardalo ahí, está pepillo hoy con espejuelo y todo mira Maninque como están creciendo los cafés estos, esto crece por día, esta matita fue la primera que apareció mira para eso, y ahorita están para tomar mira clase de roseta tiene aquí mira esta como viene, esta está preparando para botar flores todavía aquí, con café chiquito y café grande, como cuatro floraciones está increíble mira esta barata tiene casi dos metros esto fue la mañana ahora hay mata con café más grande, más chiquita sale y disparejo como loco era esta misma tiene un cafeterío grandísimo y floreciendo empezando con dos florecitas ahora empezando con dos florecitas ahora el tanque lo dejamos lleno ahí tenemos una fruta bombita para hacer un dulce vamos a bajar a Maninque del coche ahora vamos a bajar la hora y las palomas no me dicen nada de hecho están mirando muchas felicidades ya y Emilio que te regaló ahí tenemos un par de palomitas está por venir ya están haciendo el nidito y se están mirando ya mira y y y Gracias.